Seguramente alguna vez tu chico, chica, cortejo o como quieras decirle, te reclamó porque nunca le preguntas cómo estuvo su día. O que le escribes muy poco, o que no le chateas, o que en el fondo no le das bola. Pues para estos problemas llegó Prop, el asistente de relaciones inteligente. Esta aplicación le envía mensajes a tu pareja automáticamente. Sí, así como lo oyes. Los mensajes ya vienen con sentimientos y emociones preconfigurados para que tú los elijas. Tal vez no es muy honesto, pero ¿te imaginas que tu pareja no diferencie entre tus mensajes y los mensajes escritos por el Pro App? Piénsalo y mándanos tus comentarios a nuestro Facebook. La tecnología a la ayuda del amor. Pick up Piénsalo y mándanos. Piénsalo y mándanos en su ac faculty Ap No, no, no.